Cuando el Ecuador vivía al ritmo de coches y carretas de caballos, 12 años después de que la séptima asamblea constituyente autorizara la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la construcción de ferrocarriles o carros de ruedas, en 1873 el presidente Gabriel García Moreno inicia la construcción del ferrocarril del sur. Al cabo de un año inauguró el tramo Yaguachi Milagro, apenas 12 meses después murió asesinado. 20 años más tarde, tras el triunfo de la revolución liberal, cuando el país contaba con 91 kilómetros de línea férrea, cuatro locomotoras y algunos coches de pasajeros, el general Eloy Alfaro Delgado decide continuar la construcción del ferrocarril. Hizo contactos en Washington con compañías constructoras de trenes, quedando en 1897, encargado del proyecto el señor Archer Harman, a través de la escritura del contrato Valdivieso Harman, que construiría el ferrocarril tras Andino Nacional. Carman, de los H. Harman, todos esos, fueron los pioneros. Y uno de ellos inclusive murió en Huira. Existe, existe la tumba del ingeniero ese que construyó en Huira el ferrocarril. Se estructura también con capital norteamericano la empresa Guayaquil Anquito Ray Whale Company para la construcción del ferrocarril en todo el país. Desde el principio, esta obra titánica enfrentó una serie de dificultades de orden político, económico y geográfico que obligaron a cambiar los trazos iniciales de la obra y a negociar nuevos financiamientos para su construcción. Enfrentó además un alto costo de vidas humanas, víctimas de la inclemencia del tiempo y del paludismo. Centenares de humildes trabajadores fueron enterrados en fosas comunes en el kilómetro 106 de la vía, hecho por el que se requirió de 4.000 trabajadores jamaiquinos para reforzar las diezmadas filas de los obreros ecuatorianos y con los cuales se esperaba concluir la construcción de la obra. El 25 de julio de 1908, en medio del júbilo de la población, el general Eloy Alfaro inauguró oficialmente la estación de Chimbacalle de Quito. Estas son las imágenes de la época. Yo trabajé muchos años aquí en Chimbacalle en las bodegas. Y en las bodegas esto no tenía un solo paso para dar libre porque todo era hierro, todo era carga, todo era legumbres. Parte del sueño se había cumplido. El tramo para muchos más difícil y más importante, el Guayaquil-Quito juntos. Era una realidad. Se le denominó el tren trasandino. Hay que reconocer la perseverancia y la tenacidad de los hermanos John y Archer Harman, constructores del que ha sido calificado como el ferrocarril más difícil del mundo. En el documento, Historias del Ferrocarril de Guayaquil-Aquito, el general Eloy Alfaro relata, entre otras cosas, se contrató la construcción de nuestro ferrocarril en 12 millones 282 mil dólares en bonos que debían ser pagados globalmente por el gobierno. Nuestra vía férrea mide 290 millas desde Durán a Quito y se emplearon en su construcción 12 años escasos. El ferrocarril de Costa Rica mide unas 120 millas. Costó más de 4 millones de libras esterlinas, siendo la altura de su cordillera como la mitad de la nuestra. Solicitado el valor de los ferrocarriles de Valparaíso a Santiago, de Montevideo a Juno, Veracruz a México y otros similares de América, podríamos establecer con certeza que el ferrocarril del Ecuador fue el mejor de todos. A pesar de esta revelación que demostró transparencia en la obra, sus opositores no vieron el enorme beneficio que trajo al país el agilitar el comercio entre la costa y la sierra y dar sentido de unidad nacional a un país afectado por encarnizadas luchas políticas. Desde el año 1944, con la nacionalización del ferrocarril, fue un ente burocrático para el ingreso de muchas personas que no sabían absolutamente nada, únicamente sabían es cobrar el sueldo. Una tradición negativa en el país es el oponerse a todo, y eso precisamente le pasó al faro. El ferrocarril era una realidad, sin embargo le acusaron de sobreprecio, de inútil, pero hasta hoy es la mayor obra nacional en la historia. El hoy al faro usó como armas económicas al capitalismo, al gobierno americano y hasta sus empresas ferrocarrileras, una realidad que vale la pena recordar. El socialismo del siglo XIX o del XX no existía. Ya en 1910, el ferrocarril se convertía en el progreso y la grandeza de la patria, generó los mayores movimientos de carga y pasajeros, propició el repunte de la agricultura y de la naciente agroindustria ecuatoriana. En 1925, a raíz de un fuerte invierno que destruyó la línea férrea desde el kilómetro 89 hasta el 11, además de una parte del pueblo de Huigra, el gobierno asumió la construcción y empezó el proceso de nacionalización de la Guayaquil-Anquito Railway Company, con la compra del 54% de las acciones para convertirla en la empresa nacional de ferrocarriles del estado, cuya primera agencia se estableció en Huigra. Pero por la falta de durmientes y el apoyo de parte del gobierno, se ha paralizado por completo todo el movimiento turístico que tenía la empresa de ferrocarriles. Con el paso de los años, proliferaron las gerencias regionales del ferrocarril hasta centrarse en la capital Quito, la gerencia general, siendo uno de los principales puntos la estación de Chimba Calle, desde donde el tren se enrutó siempre al Cotopaxi. Había el turismo en la ciudad de Río Bamba hasta la nariz del diablo, y de aquí a Cotopaxi. Allí se aprecian los campos y valles que rodean a Quito y sus hermosos nevados y montañas hasta llegar a una de las más imponentes áreas protegidas del Ecuador, el Parque Nacional Cotopaxi. En este trayecto, descrito por Humboldt como la avenida de los volcanes, se encuentra la Tacunga, la legendaria laguna de Llambo, Ambato y Urbina. Precisamente, el punto más alto de la línea férrea se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Urbina es el punto porque se pasa a las faldas de Chimborazo, es la parte más alta. Ya a la altura de Guamote, inicia el descenso casi paralelamente al río Chanchan para desembocar en el Pacífico. A la altura de Alausí está la nariz del diablo, el punto más esperado por los visitantes y turistas, conocida así precisamente por su forma de nariz. Empezamos a bajar de Alausí, Alausí era la nariz del diablo, hasta las 5 de la mañana alumbraba y dábamos gracias a Dios que hasta ese rato no nos pasaba nada. Poner allí la línea férrea fue una monumental obra del siglo pasado, porque la gigantesca piedra evita que el tren pase en línea recta. El tren sube paulatinamente de frente y en reversa para escalar los niveles de la elevación. Es la única forma de pasar de la sierra a la costa o viceversa. Región costa, montaña y sierra. En el descenso zigzagueante a 800 metros de altura de montaña, se puede experimentar una variedad de climas y una sensación única en el mundo por el vértigo que se siente. Desde 1999, cuando un deslave de tierra represó las aguas del río Chanchan, en el kilómetro 124, sepultando un kilómetro de línea férrea, el tren no ha vuelto a cruzar hasta la costa, quedando inhabilitado este trago. Lo único que pude gritar es creciente. Y la gente oyendo el grito mío, se empezó, se levantó lo que estaba acostado ahí encima del convoy. Se tiraron por las... ¿Cómo pudieron? El ferrocarril del norte tiene 373.40 kilómetros, 62 túneles, 63 puentes. Une a las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi y Esmeraldas. Sin embargo, solo se encuentran en operación los tramos Ibarra, Primer Paso y San Lorenzo, El Progreso. A Ibarra se les llevaba la gasolina traída desde Palmira. El río Bamba, Latacún, Gambato, todos eran solo a base de servicio de tanqueros de la empresa de ferrocarriles. El perrocarril del sur, con 446.7 kilómetros, es el más largo de todos. Enlaza las provincias de Guayas, Cañar, Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi y Pichincha. Este ramal tiene tres túneles y 95 puentes. Se encuentra en operación, apenas, los tramos Quito, Cotopaxi, Río Bamba, Nariz del Diablo y de allí, Huigra, Bucay, Naranjito y Milagro, Yahuachi, Durán. Había cuatro convoyes de cañones, antiaéreos, carros de asalto, tanques de guerra, había todo. Era para los desfiles del 9 de octubre en Guayaquil. El perrocarril del Austro mide 145.4 kilómetros y pasa por las provincias de Chimborazo, Cañar, Azuay y cuenta con nueve túneles y 16 puentes. Esta vía se encuentra fuera de operación desde 1992 por el deslave en el sector de la Josetina, ubicado al sur de Ecuador, donde se perdieron 11 kilómetros de vía férrea. Pero sí era un servicio que llenaba las necesidades de transporte, de la vivienda, de todo. Actualmente varias empresas turísticas han apoyado la regeneración del ferrocarril en varios tramos. Y aunque el presidente de la república ha ofrecido todo el apoyo, la decisión política aún no es convincente. Este gobierno parece que se va a preocupar por la empresa de ferrocarriles, asignado una cantidad de 6 millones de dólares como inicio para la compra de durmientes y rehabilitar la vía. Con los ofrecimientos del presidente Correa, esto se lleve a realidad. Mientras tanto, pasa el tiempo y la línea férrea sigue deteriorándose. Está muriéndose, está muriéndose. Y eso se debe prácticamente a la apatía de muchos presidentes que han llegado a gobernar y nunca se preocuparon por el ferrocarril. Este ha sido el fascinante recorrido por la historia del ferrocarril ecuatoriano. Una narración llena de vericuetos y hazañas sorprendentes. ¡Suscríbete al canal!